Eli, el día de hoy estamos junto al doctor Jimmy Barzola, él es odontólogo con quien vamos a tratar un tema importante ahora en el tema de la pandemia que tenemos todo el tiempo que usar mascarilla, la halitosis o el mal aliento como se lo conoce vulgarmente, el uso de la mascarilla hace que la halitosis o el mal aliento incremente este mal olor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días Marcelo, primero que todo muchas gracias por la invitación. Ahora un poco sobre el tema a tratar, si es que la halitosis incrementa el mal aliento, si en efecto hay un incremento de lo que es la percepción del mal olor, ¿por qué? Porque como la mascarilla está cubriendo parte de la nariz y boca, el paciente cuando está en un intercambio de conversación con otra persona, prácticamente todo lo que es las partes de los fluidos salivales, pasan a la mascarilla y directamente van hacia la nariz porque no hay una vía de salida. Y ahí en muchos casos los pacientes van a percibir en una mayor cantidad lo que es el olor, en lo que es prácticamente el mal aliento. El mal aliento, ¿no? Sí. Ahora, pero doctor, ¿qué exactamente causa la halitosis en las personas? ¿Es la comida? ¿Es el, no sé, mal cepillado de los dientes? En sí, la halitosis tiene, se podría decir, múltiples etiologías. Podría ser considerada fisiológicas, podría ser considerada patológicas. Entre lo que es fisiológico es lo que es normal, el día a día. Como por ejemplo, el levantarse, el dormir. Cuando uno se levanta, cuando está en el proceso de dormir, no hay producción de saliva y por lo general lo que es la flora bacteriana está en su mayor concentración y cuando el paciente se levanta va a percibir mucho más lo que es el mal aliento. Otro ejemplo, la edad. Muchas veces las personas que tienen una edad mucho más avanzada, lo que es su producción de saliva se disminuye en una gran cantidad. A ver, ¿qué tiene que ver la saliva? La saliva es un detergente de la cavidad bucal, lo que permite que todo lo que son los restos alimenticios, la propia flora facultativa de la boca, lo limpie. Y como ya tienen una edad avanzada, no tienen suficiente secretación de saliva, cosa que se acumula mucho más de estos componentes. Ahora, hablando de forma patológica, pacientes que no tienen una correcta higiene bucal, pueden formar enfermedades a nivel de sus encías como las ingibitis, la periodontitis, algún tipo de estomatitis o algún tipo de patología a nivel bucal. Pero también es importante recordar que no todo tiene que ver solo con boca, sino puede ser un estado de salud general del paciente. Como por ejemplo, pacientes que toman algún tipo de medicina, como los antihipertensivos, anticonvulsivantes, anticolinérgicos, todos estos pacientes que tienen enfermedades sistémicas, pueden ser muy propensos a desarrollar lo que es la litosis, porque el fármaco como tal le produce una disminución de lo que es su saliva. Doctor, ¿qué es cierto de que las personas que sufren del hígado, por ejemplo, son más propensos a tener este inconveniente del mal aliento, de la litosis? Es muy cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque prácticamente el hígado es una vía de secreción de componentes, ya, y como no está funcionando en su 100%, prácticamente todas las toxinas están a nivel sanguíneo y todos van llevando a un mismo sistema. Y ahí el paciente puede sentir, percibir el mal olor. También con pacientes con insuficiencia renal, pacientes con diabetes, porque tienen un exceso de hiperglicemia. Ahora, pero es raro, pero también muy común, que en niños exista también un problema de halitosis. Y uno dice, pero si es una criatura, si es tan jovencito, ¿por qué tiene, de qué depende este mal aliento en el caso de los niños, por ejemplo? En el niño dependería mucho, como bueno, el niño es recién una persona que está comenzando a adentrarse en el mundo. En sí, lo que aquí corresponde es lo que es el cuidado de los padres, que tengan una correcta higiene luego de las comidas que corresponden. Y a veces como los niños comen y comen y no tienen, de cierta forma, la educación bucal para hacer sus debidas higienizaciones, dejan de que esto avance y inertemente no se están dando cuenta de que se está produciendo ese tipo de halitosis. Porque el niño nunca lo va a sentir, porque su etapa es otra. Y casualmente hay muchas personas que sufren de este problema de la halitosis, inclusive con la mascarilla, ellos no se huelen, no se huelen un mal aliento. ¿Es porque están acostumbrados a este olor o de qué depende? Ya muchas personas como han de percibir de que su aliento es lo normal, ya obviamente porque ellos es su día rutinaria. Pero en sí, la única forma de que se pueda percibir de que ya no tienen un buen aliento es cuando tienen un intercambio de palabras con otra persona. Aquí puede ser en un momento, se podría decir, incómodo, porque la otra persona sí va a percibir y va a intentar esquivar ese tipo de olor. Porque muchas personas no les gusta percibir lo que es el mal olor en general. Por supuesto. ¿Y habría alguna mascarilla ideal, digamos, para aquellas personas que sufren de halitosis? No. En lo probable, no. ¿Por qué? Porque en sí la halitosis ya es algo íntimo del cuerpo, es interno del cuerpo. O sea, la mascarilla, sus funciones son otras. Las funciones de la mascarilla es proteger virus externos. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar entonces las mascarillas, doctor? En sí, las mascarillas que por lo general la gente utiliza son las mascarillas quirúrgicas, que por lo general tienen un periodo de uso de un mínimo de seis horas. Pasadas las seis horas, obligatoriamente se necesitaría de un recambio, porque ya pierde lo que es su protección, porque la mascarilla, el objetivo es que tiene un filtro que evite que nada entre y nada salga. Pero una vez terminado este tiempo, ya es ideal cambiar la mascarilla. Ahora, pero doctor, en la práctica, estas seis horas se vuelven inclusive hasta días y utilizan esa misma mascarilla durante mucho tiempo, muchos días en común. ¿El uso de esta misma mascarilla con estas bacterias podría a una persona que no sufre de halitosis, podría causarle halitosis? No, no podría causar halitosis, pero podría ser un factor predisponente para que se pueda desarrollar una halitosis. ¿Por qué? Porque al momento de siempre estar con mascarilla, de cierta forma va a haber una mayor sequedad bucal. Cuando un paciente o bueno, una persona tenía un tipo de hidratación diferente y la mascarilla puede ser de que hay una mayor sequedad bucal y aquí puede desarrollarse a la larga un problema de halitosis. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando uno utiliza esta mascarilla? Se ríe, estornuda, habla, grita, ¿verdad? ¿Qué problemas causarían estas bacterias dentro de esta mascarilla en contra de la salud de la persona? En sí podría afectar en muchas cosas. ¿Por qué? Porque al momento de tener, siempre y cuando que la mascarilla sea propiamente la persona, lo que podría causar es que se podría contagiar de otro tipo de bacterias, de otro tipo de virus, porque en sí hablan, 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 se sacan la mascarilla por algún motivo, van a comer, van a tomar agua y por lo general lo dejan en la mesa y en la mesa hay más bacterias, hay más tipos de microorganismos y se lo vuelven a colocar y aquí hay un intercambio, un intercambio directo de bacterias, ¿ya? Y entonces esto podría ser de que el paciente podría estar desarrollando otro tipo de afectación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias al doctor Jimmy Barzola, odontólogo, a quien encontramos también en la clínica, en el Centro Dental Rueda. Muchísimas gracias, mi doctor, por habernos acompañado. Y con esto seguimos con Eli. ¡Gracias!